Hola Ana María por esa presentación, aquí estamos ya listos para transmitir nuestra Escuela de Alimentación Correcta del día jueves y esta es una cita obligada, 6 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Perú, el día de hoy les transmite Osvaldo Figueroa con mucho cariño para compartirles acerca de algunos tips para activar tu metabolismo, un tema bien interesante, les cuento primero acerca de mi resultado personal, yo hace 25 años tenía problemas de cansancio, gastritis, estreñimiento, había acumulado más de 14 libras de más, 7 kilos, 7 centímetros de cintura especialmente en el abdomen, a pesar de que yo pensaba que comía bien, a pesar de que hacía actividad física, me encontraba con algo de grasa en el abdomen, tratando siempre de contrarrestar esto con ejercicio, tratando de cambiar mi forma de alimentarme, pero no lo había logrado hasta que finalmente comencé con la nutrición y empecé a combinar estos tres pilares de los que vamos a hablar el día de hoy, empecé a combinar lo que fue una alimentación más saludable, empecé a combinarlo con actividad física y con suplementación inteligente y personalizada, los resultados fueron inmediatos, empecé a controlar mi peso, mejorar mi calidad muscular, ya son 27 años en este mismo plan y hoy les voy a hablar de algunos de los tips que mejor me han funcionado, esperando que también sean útiles para ustedes, tips para activar nuestro metabolismo, vamos a entender primero lo que es el metabolismo, aunque el concepto puede ser algo bastante complejo, yo se los voy a explicar en la forma más sencilla, el metabolismo como nosotros lo entendemos, es el proceso de convertir la comida en energía, y también lo referimos de alguna manera en la forma en que el cuerpo utiliza la energía, por eso hablamos que alguien tiene un metabolismo lento cuando su cuerpo consume pocas calorías o tiene un metabolismo rápido cuando metaboliza muy rápido la energía, en forma coloquial y general se refiere, lo utilizamos de esa manera, y es la forma que nosotros lo vamos a entender el día de hoy, en una forma sencilla y coloquial, entendiéndolo como la cantidad de calorías que el cuerpo quema, aunque realmente cuando hablamos de esto, más bien el término sería la tasa metabólica, y hay una combinación de cosas que afectan la cantidad de calorías que nuestro cuerpo quema, y uno es la tasa metabólica en reposo, cuántas calorías quemo yo en reposo para mantener mis funciones vitales, a esto se le suma la cantidad de calorías que tu cuerpo gasta por la actividad física, y a eso se le suma también la cantidad de calorías que utilizamos por el metabolismo de los alimentos, por la digestión de los distintos macronutrientes. Entonces vamos a hablar en general de esto, vamos a hablar de qué por ejemplo puede afectar o dificultar o enlentecer tu metabolismo, para después hablar de los clips de los que lo pueden activar. Por ejemplo, el exceso de carbohidratos simples o azúcar, es algo que tenemos que tratar, debemos tratar de evitar, el exceso de tejido graso, el exceso de tejido graso, y podemos entender por qué. La insuficiencia en nuestro consumo proteico o la baja masa muscular, o tener poca masa muscular, lo que llaman sarcopenia, una pérdida de masa muscular. Insuficiencia en el consumo de vitaminas, minerales, inclusive falta de agua, falta de ejercicio, son algunos de los elementos generales que podrían afectar nuestro metabolismo. Ahora, vamos a hablar ahora de estos tips uno por uno para que los puedan aplicar y les puedan ser útiles. Entonces vamos a hablar del primero que tiene que ver con algo que nosotros hacemos todos los días, como es comer. Y estos son tips que han sido útiles para mí, yo no soy el dueño de la verdad, pero les voy a compartir. Luego cada uno puede profundizar en su propia experiencia y compartir con nosotros cómo le va. Uno de ellos es cenar más temprano. Les voy a explicar por qué. Esto tiene que ver con con lo que se ha descubierto en el tema metabólico, en la forma que el cuerpo utiliza la energía, es que realmente nosotros, por ejemplo, vamos utilizando la energía dependiendo del momento de nuestro día. O sea, dependiendo de un ciclo que tiene que ver con nuestra alimentación y tiene que ver con el tiempo en que pasamos sin comer, lo que llaman el ayuno. Cuando tú ingieres alimentos, lo primero que pasa es que tu cuerpo procesa esos alimentos, son absorbidos a nivel intestinal, ingresan a tu torrente sanguíneo y ahora se empiezan a convertir en una fuente de calorías, de glucosa, que son calorías que tu cuerpo utiliza. O sea, que la primera energía el cuerpo la utiliza, digamos, de la glucosa o del azúcar circulante. Después que el cuerpo agota toda esa fuente de calorías circulantes, de azúcar circulante, el cuerpo empieza a utilizar los almacenajes, que lo que sigue es el glucógeno muscular, el glucógeno hepático, que es la forma en que el cuerpo almacena carbohidratos, para una emergencia o para, en fin, para cuando no tiene algo proveniente de la comida, porque no estás comiendo. Y luego de eso, viene el cuerpo como alrededor de las 10, 11 horas y empieza a metabolizar el otro almacenaje de energía que tiene, que es el tejido graso. Y tu cuerpo empieza a oxidar la grasa para convertirla en energía, lo que llamamos cotidianamente o coloquialmente quemar la grasa. Y a partir de las 10 a 11 horas que tú comiste, el cuerpo principalmente está funcionando con tu tejido graso, que para el cuerpo es un almacenaje de energía. De tal manera que si tú tratas de comer un poco más temprano, digamos, cenar a lo mejor 6 de la tarde o algo por el estilo, y no ingieres ningún tipo de alimento que contenga calorías después de esa hora, tu cuerpo va a tener todo desde las 6 de la tarde hasta que tú te vayas a la cama, tus 8 horas, ojalá de sueño, ponte que te termines durmiendo a las 10 de la noche, te vas a parar al otro día, 6 de la mañana, de tal manera que si ya tu cuerpo al otro día, llegan otra vez las 6 de la mañana, tú pasaste 12 horas sin haber ingerido alimento, tu cuerpo principalmente está utilizando tu grasa almacenada, tu grasa corporal. Si tú dejaras un poquito más allá de eso, tu cuerpo va a tener más chance de seguir quemando grasa. Entonces, ¿cómo puedes facilitar el tema de activar tu metabolismo? Una de las estrategias es cenar más temprano para que pase más tiempo, incluyendo tu tiempo de dormir, en el cual tú no tengas ningún alimento y tu cuerpo vaya quemando la grasa y activando ese mecanismo para producir energía. Segundo, tips para activar tu metabolismo. Ya les comenté que uno de los factores que más calorías consume nuestro cuerpo es definitivamente el movimiento de nuestros músculos, de tal manera que si yo me aseguro de tener una buena masa muscular, entonces esa masa muscular, digamos de mayor calidad y volumen, va a utilizar más energía, o sea, va a quemar más calorías. Y la forma principal para nosotros mejorar nuestra calidad muscular definitivamente es hacer ejercicios contra una resistencia. Lo ideal es hacer algo de ejercicio con peso. También se puede funcionar el peso corporal, como la calistenia, utilizar tu cuerpo como peso, ¿verdad? También contra alguna resistencia como ligas, bandas, pero siempre tratando de llevarlo en forma progresiva para que el músculo se vea forzado a crecer. Y eso es lo que te va a ayudar de esa manera a que tu cuerpo queme, utilice más calorías porque vas a tener una mayor masa muscular. Obviamente vamos a hablar de otro factor que tiene que ver, que es el consumo proteico. O con lo referente al ejercicio, una modalidad de ejercicio muy útil es lo que conocemos como el entrenamiento HIIT. HIIT viene de las siglas en inglés de High Interval Intensity Train, o entrenamiento de intervalos de alta intensidad, que no es más que ese tipo de entrenamiento tipo Tabata, inclusive el CrossFit, lo que llamamos circuitos funcionales, que con la modalidad de que tú haces una actividad de alta intensidad por unos 60 segundos hasta un minuto, con una pequeña pausa de unos 20 segundos y volver a retomar otra vez un ejercicio de alta intensidad, haciendo ciclos de 60 segundos, por ejemplo, 20 segundos descansos, 60 segundos, 20 descansos, y hacer a partir de eso una rutina que involucre varios grupos musculares a la vez. Definitivamente, esa modalidad de ejercicio tipo HIIT o High Interval Intensity Train, hace que el cuerpo vaya acumulando un déficit de oxígeno, que cuando terminas el ejercicio, la actividad física, deja tu cuerpo como necesitando más oxígeno, lo que va a hacer que el cuerpo que ya utilizó el azúcar circulante, empiece a utilizar el glucógeno muscular, y ahora a partir de eso mantenga como tu metabolismo activo, y te ayude a quemar más calorías y quemar más grasa, inclusive después de haber hecho el ejercicio. Entonces, hacer rutinas tipo HIIT es una muy buena alternativa, alternándolas con entrenamiento de pesa. Puede ser HIIT dos, tres veces por semana, entrenamiento de pesa dos, tres veces, un par de veces a la semana, es excelente. Inclusive, una de las mejores alternativas es que tú lo hagas, que es el siguiente tip, que es lo que llamamos entrenar en ayuno. A veces está el paradigma de que si hago ejercicio en ayuno, me voy a desmayar, me puedo sentir mal, me puede dar una hipoglicemia o algo por el estilo. La buena noticia es que eso no es realmente cierto. Lo que sí es cierto es que todo el mundo no tiene la misma tolerancia al ejercicio, no tiene la misma tolerancia al ayuno, pero es algo que se va desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo humano tiene la capacidad de convertir el tejido graso en energía, o sea, de funcionar a partir del tejido de la grasa acumulada, de la grasa que tú tienes guardada, de tal manera que necesitamos, de alguna manera, que nuestro organismo vaya activando, se vaya siendo eficiente en la utilización de la grasa acumulada para convertirla en energía. El entrenar en ayuno, fíjate lo que pasa, comiste en la noche, pasaste un periodo hasta que te fuiste a la cama, te acostaste a dormir, pasaron tus 7, 8 horas durmiendo, se agotó el azúcar circulante, se agotó el glucógeno almacenado en tu hígado, en tus músculos, y el cuerpo dice, ya bajaron los almacenajes de glucógeno, ahora tengo que empezar a activar la grasa como fuente de energía, y ahora el cuerpo empieza a fusionar grasa. Y justo en ese periodo, a lo mejor después de las 10, 11, 12 horas, de que no has comido nada que tenga calorías, a lo mejor has tomado agua, has tomado té, hasta has tomado café negro sin azúcar, por decir algo, algún tipo de infusión, en mi caso yo tomo mucho té, yo tomo el té de hierbas de la compañía, que tiene té verde, té negro, flor de jamaica, flor de mar, semillas de cardomomo, es una combinación de 5 plantas que me encanta, después les voy a hablar de él. Lo que pasa, es que ahora como no hay más nada que utilizar como combustible, que es la grasa, y además, ahora vas a aumentar tu gasto, tu gasto energético, porque estás haciendo actividad física, entonces el cuerpo va definitivamente a utilizar más tu grasa, y eso va a activar de esa manera también tu metabolismo. El otro tip importante es aumentar tu consumo proteico, porque el músculo se alimenta de proteína. Recuerda que tenemos tres macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas. Los carbohidratos y las grasas son regularmente considerados, a pesar de que cumplen muchas funciones, son macronutrientes que producen o generan energía, que el cuerpo los utiliza como las principales fuentes de energía. Mientras que la proteína, la proteína constituye ahora un macronutriente estructural, que va a ayudar a formar estructuras en el cuerpo, pero dentro de estas estructuras, ayuda a formar también el músculo. La miocina, que es la proteína del músculo, lo que sí hace que si yo, por ejemplo, quiero mejorar mi masa muscular, por un lado necesito aumentar mi consumo proteico. Recuerden que el consumo proteico mínimo debería ser un gramo de proteína por kilogramo de peso, pero podemos llegar hasta 2.2, dicen los expertos, gramos de proteína por kilogramo de peso día. Yo siempre recomiendo entre 1.5 y 1.8 gramos de proteína por kilogramo por día. Tú puedes multiplicar tu peso en kilos por 1.5, por 1.8 y esa cantidad de proteína la podrías separar entre tus distintas comidas. Adicionalmente, la digestión de los alimentos también tiene uno lo que se llama una termogénesis, o sea, produce energía, o sea, consume energía el hecho de hacer la digestión y lo que probablemente ayuda, una de las cosas que definitivamente los macronutrientes que más energía consume, el hecho de digerirlos, es la proteína, o sea, que consumir proteína en sí también ayuda a que tu cuerpo gaste más calorías. Entonces, comer proteína es importante en la cantidad que te corresponde, acompañado también dijimos de la actividad física. El siguiente tips tiene que ver con las grasas. Las grasas más recomendables son lo que llamamos las grasas omega-3, omega-9 también es una buena fuente. Se sabe, hay estudios que hablan de que el omega-3, el alto consumo de omega-3, ayuda a que el cuerpo, ¿verdad?, mantenga como que su metabolismo activo, ayuda a la producción también de un tipo de metabolito que se llama los cuerpos cetónicos. Ahorita está muy de moda con la dieta keto, porque se sabe que el cuerpo metabolizar las grasas genera cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos se colocan en un estado que llaman cetosis, que al final del día, bueno, se han encontrado muchos beneficios en esos sentidos. Y el consumo de omega-3 también es muy positivo para este proceso de mantener tu metabolismo activo. Sabes que el omega-3 está en el salmón, está en los peces grasos, ¿verdad?, como el atún, como la sardina, etcétera. Hablando de la proteína, tú sabes que las fuentes proteicas son pollo, pescado, carne, huevos, también en la proteína aislada de la soya, siempre los suplementos son una alternativa buena para concretar esa cantidad de proteína que a lo mejor no terminas consumiendo proveniente de los alimentos. Entonces, al agregarlo a través de una suplementación inteligente, personalizada, de buena calidad, recomendada por tu coach, por ejemplo, podrías alcanzar esa cantidad suficiente de proteína, y completar, digamos, tu consumo. Ese sería el siguiente tip. Tenemos otro que se llama Aumenta el NEAT, el NEAT, se dice en inglés. Y NEAT, N-E-A-T, significa algo así como Non-Exercise Activities. ¿Sí? Básicamente, ¿qué significa termogénesis? Non-Exercise Activities Termogénesis. O la termogénesis, generada a través de actividades que no son ejercicio. Entonces, ¿qué significa aumentar el NEAT? El NEAT significa aumentar la cantidad de calorías que nuestro cuerpo utiliza haciendo actividades cotidianas. Por ejemplo, ¿cómo puedo aumentar mi NEAT? Probablemente ahora tenemos que ponernos más creativos porque estamos en cuarentena, hemos bajado nuestra actividad, pero todo el mundo es bien sabido, inclusive en nuestros relojes, en nuestras computadoras, en nuestros dispositivos, está el tema del conteo de pasos, ¿verdad? Conteo de tratar de completar más de 10.000 pasos alrededor del día, si sea que estés caminando dentro de tu casa, o dentro de tu urbanización, etcétera, pero dar una cantidad de pasos durante el día, también te puede ayudar el hecho de, cuando estás en auto, dejar tu auto un poco más lejos, lo que te obligue a caminar, por ejemplo, también te puede ayudar empezar a utilizar más las escaleras, y no exactamente escaleras mecánicas, sino subir escalones, ¿sí? Si vas a lo mejor a un primero, segundo, tercer piso, decir, bueno, voy a subir por las escaleras, aparte de eso, te puede ayudar los oficios del hogar, hacer oficios en el hogar, pararse, agacharse, limpiar, toda su actividad física, cuando los que trabajan en una actividad sedentaria, como la computadora, por ejemplo, vale la pena eventualmente ponerte de pie, ¿sí? Y estar de pie un rato, a lo mejor, inclusive utilizando tu computador, pero parada, de pie, todo eso hace que aumentes el NIT, o sea, aumentes la cantidad de calorías que quemas, haciendo tus actividades cotidianas. Fíjense, en esta lámina les estoy mostrando, la diferencia entre dos personas que tienen el mismo metabolismo basal, pero una tiene un NIT mayor, o sea, hace más actividad física, más o menos el mismo ejercicio, y más o menos la misma alimentación, pero hace más actividad física en NIT, tipo NIT, o sea, actividades que no son ejercicios, pero que consumen calorías, y vemos que el cambio puede ser radical, podrían ser 200, 300, 400, 500 calorías más, 600 calorías más, provenientes de hacer un poco más de actividad física, o un poco más de esfuerzo, en las actividades cotidianas que hacen. El siguiente, se llama controlar el consumo de carbohidratos, ¿sí? Porque los carbohidratos, a pesar de ser un macronutriente muy importante, probablemente es la principal fuente de energía para nuestro organismo, la fuente más fácil, más sencilla de utilizar, el tema es que la calidad del carbohidrato es muy importante, no es lo mismo consumir carbohidratos simples, ¿qué se llama un carbohidrato simple? Un carbohidrato que solo es azúcar, que no tiene probablemente nada más, que se absorbe directamente como azúcar, que pasa el cuerpo como azúcar, que sube el nivel de azúcar en sangre muy rápidamente, produce lo que llamamos un pico en la glicemia, una subida brusca del azúcar en sangre, que se acompaña de una subida brusca de la liberación de insulina, de la insulina liberada por el páncreas, y que activa también el cuerpo, no solamente guarde el azúcar en las células, sino además activa la producción de grasa. Cada vez que la insulina está alta, el cuerpo no está quemando grasa, el cuerpo está guardando calorías en forma de grasa. Entonces, una buena forma de mantener tu metabolismo activo es tratar de mantener la insulina en su nivel basal, en su nivel más bajo. Y una buena forma de hacer esto es bajar el consumo de lo que la sube drásticamente, que lo que más la sube son los carbohidratos simples. Entonces, cambiar tus carbohidratos simples por carbohidratos complejos. En otras palabras, comer más vegetales, vegetales fibrosos, que para el cuerpo digerirlo y obtenerle energía, tienes que hacer un trabajo mayor, y ese trabajo mayor a nivel intestinal, a nivel, digamos, de tu digestión, va a hacer que tú también estés quemando más calorías. Y además, va a hacer que el azúcar en sangre se eleve lentamente. Si se eleva lentamente, no va a haber un pico tan brusco de generación de insulina, lo cual ya sabemos que trae como consecuencia. Entonces, controlar los carbohidratos, eliminar o disminuir los carbohidratos simples, darle prioridad a los carbohidratos complejos. Otro factor muy importante es tener un sueño reparador, dormir suficiente. ¿Qué pasa si yo no duermo suficiente? Y cuando estamos hablando suficiente, son 6, 7, 8 horas la mayoría de las personas. Cuando yo no duermo suficiente, o no tengo un sueño reparador para el cuerpo, eso se interpreta como un estrés. La respuesta al estrés es que el cuerpo empieza a generar exceso de hormona del estrés, que es el cortisol. Y el cortisol ralentiza el metabolismo y disminuye que el cuerpo utilice la grasa. Más bien hace lo contrario, hace como que el cuerpo guarde grasa. A veces estoy haciendo todo bien, pero no estoy descansando. A veces estoy haciendo ejercicio, estoy comiendo sano y estoy como estancado. Bueno, puede ser que no estás durmiendo suficientemente bien. Entonces dormir bien siempre es muy bueno para tu metabolismo. Alguien, a veces no lo habríamos relacionado, pero es importantísimo. Luego les voy a hablar de un concepto muy particular. Podríamos hacer una conferencia, un webinar solamente de esto. se llama la flexibilidad metabólica. Practicar tu flexibilidad metabólica. Es todo un tema, es todo un tema, pero en general se refiere a la flexibilidad metabólica a la capacidad del organismo de cambiar rápidamente de combustible según la necesidad. Una persona que tenga una buena flexibilidad metabólica puede funcionar con carbohidratos, puede funcionar con grasas, puede funcionar con lo que tiene guardado. O sea, dependiendo de cómo tú manejes esto y vayas desarrollándolo, puedes crear esa flexibilidad dentro de tu organismo para que sea eficiente utilizando las distintas fuentes energéticas. Ahora, ¿qué significa esto? Les voy a hablar de un problema que ya se conoce y la verdad a veces lo hacemos con buena intención, pero sale mal. porque a veces hay una tendencia por algo que se ha repetido muchas veces que hay que estar como comiendo todo el día porque si uno come todo el día entonces el metabolismo entonces se activa. Y eso es realmente cierto. No es del todo cierto. Yo sé que algunos van a decir, ¿cómo es eso? Entonces todo lo que yo estaba pensando y haciendo, bueno, lo que pasa es que todo va a depender de la calidad de los nutrientes todo va a depender de la cantidad de lo que comas y el tema importante es que si yo todo el tiempo estoy consumiendo carbohidratos imagínense que hay gente que se paga en la mañana y se come un carbohidrato y dicen es que yo tengo que comerme algo un pan, un cereal, una fruta entonces tu cuerpo cuando tú comes algo en la mañana inmediatamente ya deja de quemar grasa y ahora empieza a funcionar con lo que le dije con las calorías que tú le suministras de ahí en adelante si lo que comiste es de mala calidad si lo que comiste es un carbohidrato simple por ejemplo una harina, un pan un cereal de caja cosas por el estilo hay unos tipos de desayunos que son pan con mermelada y además acompañado de un café o un chocolate y a veces se le agrega azúcar y además eso le agrega fruta eso se llama azúcar más azúcar con un poco más de azúcar hay un pico alto de insulina en la sangre porque el azúcar sube muy rápido el azúcar baja drásticamente en la sangre y el cuerpo ahora tiene como una pequeña baja de azúcar que hace que te vuelva a provocar otra vez carbohidratos y eso hace que automáticamente vuelvas a comer carbohidratos y se vuelve a cumplir como que ese ciclo el problema es el siguiente que estás todo el día consumiendo carbohidratos 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 lo que hace que en tu sangre por haber tanta cantidad de carbohidratos hay demasiada producción de insulina cuando hay demasiada insulina circulante de alguna manera para tratarlo de entender en una forma digamos gráfica es como que tus células tienen como banderitas y esas banderitas son los receptores para la insulina la insulina no puede actuar si tú no tienes receptores en la célula cuando la insulina se pega a ese receptor entonces la célula puede poner absorber por decir una manera asimilar el carbohidrato el azúcar etcétera el tema es que cuando hay demasiada azúcar circulante hay demasiada insulina circulante en sangre la célula como que guarda o como que bloquea como factor de protección esos receptores y eso se llama resistencia a la insulina y el problema que les voy a comentar tiene que ver porque a veces inclusive por comer demasiado comida saludable o que yo creo saludable o que me han vendido como comida saludable termino a lo mejor comiendo demasiado demasiadas veces no dejo descansar al cuerpo y básicamente mi cuerpo va desarrollando cierta resistencia a la insulina que quiere decir que como se han guardado los receptores para que la insulina siga haciendo su efecto que es bajar los niveles de azúcar entre otras cosas necesita tu páncreas generar más insulina y al haber más insulina en el cuerpo menos vas a perder peso tu metabolismo va a tender a guardar grasa y entonces te quedas como como que estancado allí que es lo que se quiere lograr con la flexibilidad metabólica como que activar la capacidad del organismo para utilizar la grasa como combustible y no solamente utilizar el carbohidrato porque el cuerpo no utiliza la grasa porque siempre tiene carbohidratos todo el día estás comiendo en todos lados hay comida en todos lados hay un pan una galleta o algo que tiene calorías un yogur a veces comida que si empieza saludable una barra de cereal un montón de cosas que inclusive la industria te ha vendido como que son buenas pero están cargadas de azúcar y tu cuerpo no usa para nada la grasa guardada almacenada porque no le das chance entonces se acostumbra solamente a funcionar a partir del azúcar lo que hace que como consecuencia cuando tú dejas de consumir ese azúcar tú de repente te sientes como que te falta algo como que te falta energía y puede ser verdad solo que necesitas que tu cuerpo empiece a activar el mecanismo para utilizar la grasa como combustible entonces dale chance como no consumiendo tanta azúcar y activando la producción del gasto calórico a través de producir más músculo de comer más proteína y todo lo que hemos comentado hay una sustancia como siguiente tips que es el té verde hay varias plantas verdad que son buenas para que tu metabolismo se vaya activando en mi caso personal yo utilizo un té que es el té de hierbas de la compañía que tiene una mezcla de té verde de té negro de flor de jamaica de flores de malva y de semillas de cardomomo cada una de estas plantas en sí ya tienen lo que llaman propiedades termogélicas de alguna manera su consumo regular aumenta o facilita el hecho de que tu cuerpo utilice la grasa como fuente de energía tampoco es que si te lo tomas te vas a derretir acuérdate que lo que te va a derretir es crear un déficit calórico aumentar el gasto bajar el consumo verdad y utilizar todas las herramientas que te estamos compartiendo pero definitivamente que también pueden ayudar además tienen catequinas que son sustancias antioxidantes que van a ayudar también a controlar todo esto en muchas de estas infusiones y vale la pena como consumirlas con regularidad no es que si te tomas un té como que te va a pasar todo es simplemente por el consumo regular tienen una cantidad de antioxidantes muy poderosos además que es algo que te trae salud el siguiente tips importante es el el alcohol bajarle porque el alcohol el único problemita que tiene es que el cuerpo le da prioridad en otras palabras cuando tú consumes alcohol y el alcohol aporta calorías el cuerpo lo que hace es quemar primero el alcohol entonces no queman ni siquiera lo que tienes guardado si uno está consumiendo mucho alcohol a lo mejor no es una copita de vino al día sino una botellita de vino al día o tomas mucho gente que toma mucha cerveza etcétera el cuerpo primero va a quemar el alcohol como energía después va a dejar los alimentos que consumiste y después entonces es que va a entrar en el resto de las fuentes energéticas bajarle un poquito al alcohol para que no se ponga tu metabolismo lento y el otro tema importante es que las vitaminas y minerales a veces no las consumimos en suficiente cantidad aunque no existe algo así como un estudio científico que demuestra que si el cultivo es un multivitamínico multimineral el metabolismo se activa se sabe que las vitaminas y minerales están relacionadas hasta con 300 procesos metabólicos dentro del organismo y la deficiencia de alguna de estas sustancias vitaminas minerales o lo que se conoce como oligoelementos puede afectar que estos estos mecanismos no se hagan en la efectividad o con la eficiencia que estamos esperando a veces no consume suficiente vitamina a veces no consume suficientes minerales recuerden que muchas de estas vitaminas y minerales están en alimentos que consumimos en menor cantidad y si los consumimos si comemos mucha fruta para que estén las vitaminas las frutas también tienen calorías también tienen mucho azúcar entonces cuando consumo de una no consumo de la otra en mi caso yo resuelvo el problema con un multivitamínico el que yo utilizo es el formula 2 una tableta tres veces al día y ahí tengo la cantidad suficiente de vitaminas y minerales ahora después de todos estos tips que les prometí 10 pero dimos 13 así que un bonus especial yo les voy a hablar de algunos suplementos que son útiles para este metabolismo ya les hablé de algunos de ellos pero se los voy a comentar en forma particular primero el formula 1 si en nuestra vida proteica que es una especie de alimento de alta tecnología el complemento proteínico más usado del mundo entero acompañado de un complemento para aportarle un poco más de proteína como son la proteína PPP o la proteína personalizada el polvo de proteína personalizada que es una combinación de proteína de absorción rápida absorción lenta sin sabor para agregarle más proteína a tu batido y hacer batidos un poco más proteicos recuerdense de cuidar el consumo proteico y la PDM que es una proteína con sabor sabor avenida que se le agregan vitaminas minerales que le da una consistencia muy rica al Fórmula 1 a tu batido proteico y que en combinación con los sabores del Fórmula 1 que vienen muchos sabores en nuestros distintos países y aporta vitaminas minerales como elementos tú vas a poder entonces armar tu batido según tu necesidad o sea lo puedo armar para desayunar como una bebida de absorción lo puedo armar para un post-workout lo puedo armar como una proteína digamos como una merienda proteica inclusive lo puedo agregar algunos alimentos que regularmente no tienen proteína y puedo hacer algunos preparados inclusive postres saludables a partir de él tenemos también el té de hierbas que ya les comenté la combinación de estas cinco plantas muy poderosas los invito a que busquen lo que hace cada una de ellas el té verde el té negro que es también camellia sinensis la planta del té pero que estaba ya con un proceso de oxidación entonces por eso se pone negro pero aparte de eso genera otras sustancias que también tienen acciones positivas para el organismo además el cardomomo la flor de gemalva la flor de jamaica todas combinadas en una en una bebida instantánea ¿sí? o sea es como que el té concentrado con los principios activos se hace pasar por un proceso en el que se le extrae el agua y queda como ahora un té instantáneo que prepara frío caliente que es genial aparte de un montón de beneficios que trae el Herbalife Line que es aceite aceites omega 3 de peces de agua profunda o sea que también aparte de eso están acompañados de algunas vitaminas que ayudan a que sea más eficiente y además de todo eso está seguro de que es un omega 3 limpio de cualquier tipo de metal pesado etcétera porque bueno pasa por controles de calidad muy estrictos y el formula 2 multivitaminas multiminerales ese es como el pack ¿verdad? que te podría ayudar en forma básica a complementando con todo lo que hemos dicho ejercicio alimentación dormir bien manejo del estrés y todo lo demás tener un metabolismo mucho más eficiente eso es lo que tenía para compartir desde el día de hoy era lo que quería básicamente dejar como como información espero que les sea útil que lo puedan compartir entonces tenemos también para las personas que nos acompañan acá en la sala que el día de mañana vamos a tener a las 5 de la tarde vamos a tener recetas saludables de hecho como cocinar a partir de los productos puedes preguntarle a tu coach como participar y a las 7 de la noche vamos a tener nuestra zona FitZoom pregúntele a su coach también como encontrarse así que bueno de mi parte muchísimas gracias a todos por su presencia por su atención vamos a dejar algunas preguntitas porque hay algunas visitas que tenemos el día de hoy así que podemos responder algunas cosas si me van voy a permitirme ver el chat para responder alguna de las cosas y que todos se vayan con toda esa información a ver entonces vamos a repartir por aquí algunas de las preguntas la cantidad de protuida que se debe consumir una persona es de un gramo 2.2 gramos ya aquí la estuvimos ya estuvieron respondiendo tenemos un equipo muy eficiente somos un equipo muy eficiente gente que toma té verde en la mañana según su plan aquí está repartida entre todas las comidas según mi plan de nutrición debo consumir 140 gramos de proteína 85 en las demás comidas al día ajá básicamente todos comentando acerca de su proceso de mi parte bueno muchísimas gracias a todos por su atención esperamos que haya sido útil todo lo que hemos compartido el día de hoy que pase excelente resto del día y nos vemos en la próxima escuela de alimentación un fuerte abrazo señores gracias por